Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a cada uno de nuestros oyentes del programa El Mundo Actual. Reciben saludos especiales en Cristo Jesús en este día muy, pero muy especial, porque los ojos del planeta Tierra estuvieron a la expectativa en toda la primera parte de esta mañana, de este 20 de enero, de este 2021. Pero antes de entrar, leamos la palabra del Señor. En Daniel capítulo 2, versículo 20 en adelante dice, Y habló Daniel y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios bendiga su bendita y gloriosa palabra que hemos leído en Daniel. Daniel es la mejor lectura que podemos leer en estos momentos trascendentales, en la historia de la primera potencia del mundo. Si esta historia la trasladáramos dos mil años atrás, es diríamos en este caso un momento de transición en que uno de los césares sube al poder o sube al trono. Esa era Babilonia, perdón, eso era el imperio romano hace dos mil años. La parte de los dedos de los pies y de las piernas de hierro en la impresionante estatua de este sueño que está interpretando Daniel aquí en el capítulo 2, el famoso sueño de Nebucodonosor. Dos mil años después, diríamos que la representación de ese poderosísimo imperio de hierro fuerte, inclaudicable que representaba el imperio romano es hoy en día la primer potencia del mundo, los Estados Unidos de América. Por supuesto, desde aquí donde se manejan todos los poderes de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Y en esta poderosa nación, una de las naciones más extraordinarias y que a pesar de todo es la única nación todavía en todo el planeta Tierra que sigue levantando la bandera del cristianismo y por ende que se le sigue dando honor y homenaje al libro de los libros, al sagrado libro que es la Sagrada Escritura. De allí que lo que sucede en los Estados Unidos, primero por ser la primer potencia del mundo, por supuesto repercute en el mundo o llama la atención de todo el planeta Tierra. Esta mañana los ojos del mundo prácticamente se paralizaron o el mundo en todo el resto, comenzando desde México, en el sur para toda América Latina, hasta Argentina y Chile y en el norte desde Canadá y hasta lo último de la Antártida, América Latina, África, Asia, Medio Oriente, en todo ellos los ojos estuvieron puestos en un acto sin precedente y que sin lugar a duda entra a la historia. Uno es que cada cuatro años, o por decir más seguro, casi cada ocho años en que entra un nuevo presidente, se hace una manifestación extraordinaria, es decir, un desfile de miriadas de personas a la principal calle que da hacia el Capitolio de nuestra nación de los Estados Unidos de América. En la última, que fue hace cuatro años, había más de 200.000 personas aglomeradas para ver aquel momento exuberante en que el presidente en aquel entonces, Donald Trump, subía al trono y se convertía en el number one, en el hombre número uno del planeta Tierra. Cuatro años después, la historia es insólita. En lugar de aquella multitud de multitud, de multitud de personas, más de 200.000 personas, esta vez eran más de 200.000 banderas que ondeaban en lugar de aquellas personas. No había aquella multitud, porque la historia es sombría y en algún momento eminentemente dolorosa, porque la nación número uno frente al resto del mundo está naciendo frente a una pandemia que solo en los Estados Unidos de América supera los 400.000 almas muertas en este momento. Dado esta circunstancia fea, horrible de esta pandemia, es que no se permitió, no se abrió definitivamente para que por lo mínimo unas 200.000 personas fuesen a presenciar la toma de poder de su candidato como ha sucedido en las últimas elecciones de la gran nación de los Estados Unidos de América. En esta ocasión, no solamente embargaba el dolor, el luto de esta pandemia y por lo cual no se permitía la aglomeración de miriadas de miriadas de personas para ver a su candidato, sino que también había una situación tensa, eminentemente delicada, en lugar de aquella multitud de personas había 25.000 soldados de la Guardia Nacional. Las razones había preocupación y temor de que grupos activistas de odio pudiesen manifestarse y desatar violencia. Gracias a Dios que eso no sucedió. Eso no se dio y eso es una buena noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ante toda esta situación, ante ese panorama bastante fríolo, ante esas circunstancias de toma de posición del nuevo presidente, en este caso Joe Biden, en medio de todo eso existen las múltiples de preguntas de los seguidores del presidente saliente que sencillamente no quiso asistir a la toma de poder o a entregar oficialmente por una forma sencillamente de democracia, no quiso argumentando sus poderosas razones. pero hay múltiples de múltiples de múltiples de múltiples de personas especialmente evangélicos que están seguros que este presidente que tomó posición no es legítimo y que debía haber sido el otro. Ineludiblemente quiero decirles tengan o no tengan razones solamente quiero decir una cosa las palabras que el altísimo Dios Todopoderoso puso en los labios del profeta Daniel. Daniel quien viene en aquel momento para presentar delante del rey Nabucodonosor una interpretación de un sueño que había traído gritos alarma y hasta el peligro inminente de luto en las múltiples de consejeros junto a su familia del rey Nabucodonosor aquel rey que se conocía como un rey soberbio un rey que múltiples de veces he enseñado y he predicado un rey que nació en una cuna de oro un rey que nunca estuvo dispuesto a pedir perdón a nadie un rey Nabucodonosor que como lo describe el profeta Isaías en sus profundas soberbias prefirió bajar a las mismas profundidades del abismo en soberbia antes que reconocer aunque en algunos momentos como sucedió en una de las visiones Dios lo llevó a humillarse a lo más profundo y en aquella profundidad de humillación si él pidió perdón y luego que fue restaurado volvió de nuevo a su profunda soberbia en esta ocasión Nabucodonosor había tenido un sueño un sueño profundo e inminente ese sueño que lo había lo había desvelado el resto de la noche y que amaneció profundamente preocupado y turbado por aquel impresionante sueño pero que a la vez se le había olvidado de inmediato mandó a llamar a todos sus consejeros entre ellos estaban los famosos psíquicos aquellos adivinos aquellos supuestos profetas de esa época para que le revelasen el misterio entre estos personajes que asustieron caldeos agoreros adivinos que se identificaban como los grandes hombres que conocían el futuro los grandes profetas que conocían el futuro se presentaron donde Nabucodonosor Nabucodonosor les dijo esa mañana al estilo de él un hombre soberbio un hombre malhumorado a su estilo le dijo he tenido un sueño y si alguno de ustedes me revela el significado de ese sueño le prometo que lo engrandeceré aquellos falsos profetas o adivinos como usted le quiera llamar hicieron sus cálculos e inmediatamente se prepararon para ser ellos los protagonistas de aquel de aquella impresionante interpretación le dijeron rey cuéntanos el sueño y te daremos su interpretación y ahí es cuando llega el grandísimo problema Nabucodonosor le dice ese es el problema porque el sueño se me olvidó pero como ustedes dicen que conocen todo el futuro así que ustedes no solamente van a revelarme lo que yo soñé sino que me van a dar su significado aquellos adivinos aquellos falsos profetas pensaron a decepcionarse profundamente y a decir rey lo que usted está pidiendo es algo torpe disculpe la expresión ningún rey o príncipe en la historia ha hecho semejante petición el rey Nabucodonosor se enfureció e inmediatamente dio una orden ejecutiva que significaba la muerte inmediata de todititos sus consejeros adivinos astrólogos o lo que se llamamos hoy en día los supuestos profetas seguidores de estos movimientos inmediatamente Ariota el capitán dio la orden a todas esa gente esas familias que entraron en pánico y en terror pero hubo un consejero que no había asistido esa mañana y que aunque era parte del grupo de los consejeros del rey Nabucodonosor y que el que formaba parte del gobierno de Nabucodonosor él no necesariamente participaba con todo ese montón de adivinos de agoreros de embaducadores que hacían alarde de conocer y hablar del futuro así es que Daniel no asistió esa mañana pero como era parte del equipo y era considerado como uno de esos consejeros la ley ejecutiva por supuesto recaería sobre él también como Daniel debió haber sido un hombre noble un hombre diplomático por supuesto porque ocupó puestos grandemente diplomáticos que posiblemente trataba sumamente bien a sus subalternos incluyendo los militares es por eso que aquel hombre el capitán de la guardia Nabucodonosor corrió rápidamente para darle tristemente la noticia a su amigo Daniel 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 de inmediato preguntó a qué se debía esta decisión tan drástica y tan apresurada el capitán le dijo esto y esto y esto ha pasado esta mañana Daniel le dijo déjame llévame para presentarme delante al rey y solamente ve nada más tú y dile que me dé que me dé un tiempo posiblemente tres días para aclamar o posiblemente una noche más que es lo que dicen algunos para aclamar delante de Dios la siguiente noche y que Dios le revelara el secreto aquel capitán Arios corrió donde el rey Nabucodonosor le dijo hay uno de los hombres quien tú conoces no estuvo presente esta mañana y se lo pide que le des un chance más y él va a aclamar a su gran Dios Todopoderoso Nabucodonosor accedió e inmediatamente Daniel llamó a sus tres primos hermanos y posiblemente a miembros de la comunidad judía es muy pero muy importante que como hijos de Dios no actuemos solamente solos solitarios sino que siempre estemos rodeados de amigos de otros amigos de otros siervos de otros que nos acompañan y que tienen los mismos sentimientos espirituales y respeto por Dios inmediatamente Daniel después de haberse metido en la presencia de Dios junto con sus tres primos hermanos aclamar esa noche por el misterio de aquel sueño de Nabucodonosor esa misma noche el altísimo Dios Todopoderoso le reveló todo el misterio de la famosa estatua que había visto Nabucodonosor cuya cabeza era de oro cuyos brazos eran de eran de plata cuyo vientre era de bronce y cuyas piernas eran de hierro y los dedos de los pies hierro cubierto con barro esa fue ese fue el sueño e inmediatamente Dios también le dio la interpretación que lindo cuando Daniel llega delante del rey esa mañana me imagino que allá estaban los aterrorizados y espantados falsos profetas que no habían podido ni siquiera como se puede decir atinar ninguna de las cosas que Nabucodonosor había soñado posiblemente estaban aterrorizados y espantados pensando yo mismo que la muerte sería eminente Daniel llega y le dice oh rey a mi se me ha sido revelado no porque sea el más importante el más grande una forma sencilla una forma humilde como hijo de Dios como siervo siempre debemos de ser sencillos y humilde cualquier siervo cualquiera que dice que tiene el don de profecía o que tiene el don de profeta o que es un siervo del señor si es sumamente soberbio deberíamos de tenerle temor y miedo a esa persona los verdaderos siervos de Dios siempre operan con sencillez y con humildad cuando Daniel se presenta delante de Nebucadonosor Daniel dice una profunda y grandísima verdad que a todititos los evangélicos se nos ha olvidado en especial en estas elecciones que pasaron en el mes de noviembre de este 2020 pasado muchísimo sencillamente estaban estaban encaprichados en que quien tenía que ser presidente era sultano y sultano y sultano no importaba pero que tenía que ser él muchísimo de nuestros cristianos se volvieron profundamente desactivistas en las redes sociales y se les olvidó se les olvidó que estamos viviendo un momento profético eso es ineludible no vamos a cambiar Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente Jesús dijo que el cielo y la tierra pasaría pero sus palabras no van a pasar los acontecimientos proféticos que están perdichos por las sagradas escrituras no por elementos que se llaman profetas no 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 eso no me preocupa ni me interesa porque la Biblia dice que cualquiera que profetizar en nombre de Dios y su profecía no se cumple tal personaje no pertenece a Dios el gran problema es que en los últimos años nuestro pueblo evangélico está poniendo muchísima más atención a una multitud de supuestos profetas al estilo de Nabucodonosor y no están poniendo su esperanza y su atención profunda en la sagrada profecía escritas en la sagrada Biblia esa palabra escrita y hablada la cual no puede no puede fallar hay profecía de los tiempos finales que ineludiblemente estamos en esos tiempos finales desde el momento que Israel fue restaurada como nación aquel 14 de mayo de 1948 comenzó lo crea o no lo crea lo acepten o no lo acepten comenzó la fase final para los tiempos de la eminente venida de Cristo Jesús el mundo cambió en solo 70 años y a partir del 14 de mayo de 2018 comenzaron los 10 años en rojo una y otra y otra vez prediqué prediqué desde el 18 señores han comenzado 10 años en rojo 10 años de acontecimientos profundos grandes en todos los aspectos hasta lo tenemos grabado se llama el fin del sistema gentil yo estoy diciendo van a haber cambios profundos en estos 10 años cosas que nosotros no entendemos pero que se van a dar rumbo hacia el establecimiento del gobierno de los gentiles y con ello los preparativos para la gran tribulación lo dije ese a partir de ese 14 de mayo 2018 lo viene diciendo todo el año 19 estamos en uno estamos en unos 10 años en rojo pero mire como estamos solamente echemos una mirada como fue ese 2020 profundo de intrigas de dolor de llanto de cosas profundas inéditas de cambio climático que a mí no me vengan a decir que los hombres son los que manipulan el clima porque eso es quitarle credibilidad a la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 del versículo 25 el Señor habla contundentemente dice porque la potencia atmosférica será impactado este 2020 que pasó sin lugar a duda incluyendo parte de este primer mes enero de este 21 21 estamos siendo impactados por un cambio climático sin precedentes por una tierra que está temblando sin precedentes por unos volcanes que se están activando sin precedentes y por un sistema político que trajo profundas pero profundas intrigas y profundas divisiones donde ineludiblemente los dos pueblos los dos pueblos santos se vieron involucrados en Israel con profundas pero profundas profundas intrigas políticas que están embarcados y que los está llevando en sólo dos años a cuartas elecciones en Estados Unidos un pueblo evangélico que se involucró profundamente en un sistema político sin olvidársele que todo el sistema político en este momento es parte del sistema gentil y por ende el nuevo orden mundial y por ende parte del cumplimiento de los acontecimientos proféticos discúlpeme pero las profecías se tienen que cumplir las señales de Jesús se tienen que cumplir estamos en los tiempos de su venida él dejó señales contundentes y entre esas señales vamos rumbo hacia una gran tribulación que es el fin del sistema del gobierno gentil al final de ello que será en la famosa guerra de Armagedón ¿podemos detener nosotros eso? ¿es posible que vamos a escuchar a algunos de esas cabezas calientes llamados profetas decir que lo podemos detener que nosotros podemos detener el tiempo? no porque contradice las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21 el versículo 29 al 32 dice el Señor de la higuera aprendan ustedes de la parábola cuando ya sus ramas están brotando sabéis por vosotros mismos que el tiempo está cerca y luego dice de cierto de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no van a pasar este próximo 14 de mayo de este 2021 iniciaremos los últimos 7 años de estos 10 años en rojo pero para que tenemos que esperar el 14 de mayo es que ya estamos viendo este 2021 en estos últimos 7 años rumbo hacia el 2028 que sería el final de 70 más 10 en rojo bueno tan solamente miremos cómo está el mundo tan solamente miremos cómo está el panorama cómo están los pasos gigantes para los preparativos de la marca de la bestia su servidor que en este fin de semana voy a estar en el área de Wisconsin en ese área estaría hablando más profundo todavía de lo que ya hablé en esta recién visita que acabo de venir también de Norte Carolina los grandes preparativos de la marca de la bestia se lo pude ver en mi regreso de esta gira corta que hice relámpago a varios países de Centroamérica de cómo el panorama ya de viajeros se está preparando hacia la marca de la bestia estamos viendo cosas impresionantes un cambio de gobierno impresionante e histórico que como dije en lugar de miriadas de miriadas de miriadas de personas obadeando al nuevo líder que toma posesión como presidente eran 200.000 banderas en lugar de multitudes ondeando banderas y gritando y aplaudiendo eran soldados nuestros soldados de la Guardia Nacional así es el panorama que vivimos hoy algo inédito algo profundo algo para hacer un análisis profundo de los tiempos que estamos viviendo crea o no lo crea como cristianos como predicadores como profetas que son porque cada quien que se para en un púlpito a predicar ya está usando el lugar de un profeta porque está hablando palabra de Dios y por lo tanto debemos de ponerle más atención a esta al mensaje de la palabra de Dios la palabra escrita y tenga y tenga mucho cuidado de no andar poniendo tanta su confianza en esa multitud de adivinos y agoreros que al fin y al cabo ni pueden detectar los tiempos ni pueden saber lo que se acerca pero de una cosa pero de una cosa les puedo decir aún aquellos que se niegan a aceptar el cambio de un gobierno recuerde una cosa es Dios quien pone reyes y es Dios quien quita reyes si usted no lo sabía eso por favor vuelva a leer Daniel capítulo 2 versículo 21 es decir si ha habido un nuevo presidente es porque Dios lo permitió si este gobierno finalizará finalmente la profecía solo el tiempo lo dirá pero recuerde es Dios quien quita reyes y es Dios quien pone reyes es Dios quien permitió que Donald Trump llegara al poder y es Dios quien permitió que este nuevo presidente llegara para bien o para mal no importa sencillamente ellos vendrán para cumplir lo que está escrito las profecías de Dios de una cosa si debemos de estar absolutamente convencidos todos los que están escuchando esta reflexión es que Cristo viene pronto y que nuestro gran anhelo y deseo en nuestro corazón debe de ser amar en lo más profundo en nuestro corazón al Señor Jesucristo proclamar su buena nueva y convertirnos en los más gigantescos fans del Rey de Reyes y Señor de Señores no defendamos teoría defendamos la predicación del Evangelio de Jesucristo que esas son las mejores y las más grandes noticias las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo que fue impresionante claro que si lo que vimos este día que gracias a Dios no pasó nada bendito es el nombre de Dios pero de unas cosas volvemos a quedar claro Dios es el que pone y Dios es el que quita por lo tanto es nuestra obligación como dijo el apóstol San Pablo de orar por las autoridades que estén en el poder quienquiera que sea porque Pablo lo vuelve a recalcar lo que dijo Daniel es Dios quien pone y quita que el altísimo Dios todopoderoso me les bendiga y sigan llenando las redes sociales pero con mensajes preciosos con mensajes de la predicación del Evangelio con mensajes de la venida de Cristo Jesús llenémosla y hablemos que el Rey viene pronto Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga